Estos son donde están los viveros, los 30 viveros forestales, así están distribuidos. Y estas son las principales plantas que se están produciendo, cedro, caoba, macuilí, agroindustriales, cacao, canela, comienta y de clima templado y semidesierto, pino piñonero, mezquite y pino real. Estas son para los climas templados. Continuamos. ¡Gracias!